... ... Exactamente, recientemente hemos hecho una inversión importante en el Estadio López Rodríguez López con la idea de dotar a los medios de prensa de unas herramientas al final les montamos una red wifi que les sea útil y como herramienta decía antes para desarrollar su labor de la mejor manera posible instalamos una red wifi que tiene cobertura detrás de ambas porterías del Estadio Heliodoro y toda la zona de cabinas de prensa y la zona de parte alta de tribuna por decirlo de alguna forma con la idea como digo de que los medios de comunicación acreditados pues tengan una herramienta y una capacidad importante una buena infraestructura para desarrollar su labor y su trabajo cubriendo los partidos del Tenerife. En esa misma línea también resolvimos en su momento un problema que había en el Santiago Martín para dar cobertura a la Final Four de Baloncesto, que finalmente ganó al Canarias, y con la idea también ahora de dotar de infraestructura Wi-Fi a todo lo que es el Santiago Martín. Estamos haciendo ahora el replanteo. Inicialmente lo haremos en fase, vamos a dotar de una infraestructura Wi-Fi similar a la que se hizo en el Estadio Oleador, que nombraba antes, que es dotar de medios de comunicación, de una red de comunicación importante a todos los medios de comunicación para que puedan desarrollar su labor profesional. Y en un futuro cercano también queremos ver la posibilidad de instalar Wi-Fi en todo el pabellón y para todos los usuarios que allí concurren en cada partido del Canarias. ¿Cuál es el vecino? La semana que viene, porque le faltan los mensajes, al señor José Agustín, al que hay que llamar. Sí, en esa línea nosotros lo que estamos desde el área de deportes es generando propuestas deportivas para todas las edades, por decirlo de alguna forma. Como tú bien dices, estamos abordando lo que es el deporte ya para personas de edad mediana y edad avanzada, generando esas oportunidades para que la práctica deportiva también a edad avanzada sea una práctica habitual en el día a día de todos y cada uno de nosotros. En edades tempranas, como tú bien dices, con los Juegos Cabildos, para inculcar ese virus que es la práctica del deporte, la práctica de una vida sana, generando también hábitos alimenticios saludables desde edades tempranas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de la isla de Tenerife. Y hay un niño también que estamos intentando trabajar, el deporte para discapacitados también, por supuesto, eso por descontado. Hay una sensibilidad enorme dentro del Cabildo a la hora de dar oportunidades para la práctica deportiva a las diferentes discapacidades, tanto funcionales como físicas y motóricas. Y por otro lado, como te decía antes, hemos detectado que hay una pérdida, una interrupción de la práctica deportiva, que es las personas cuando están en la edad de entrar a la universidad, en la universidad se deja de practicar mucho deporte, hasta los 25, 30 años y con edades a partir de 17, 18 años se deja de la práctica deportiva y estamos también orientando políticas de cara a cubrir ese nicho de edad también y ahí fomentar el deporte en edades comprendidas entre 17, 18 años y 27, 28, 30 años, como te decía antes. Para el Cabildo es también una forma de focalizar a la isla como un destino para la práctica deportiva de profesionales de alto nivel. Se dan unas condiciones innatas en la isla que tienen que ver con la climatología y la orografía. Por un lado, puedes hacer concentraciones en altura, a más de 2.000 metros de altura durante todo el año. Por otro lado, además, la climatología ayuda cuando en Europa la inclemencia meteorológica no permiten entrenar al aire libre. En Tenerife podemos hacer ese entrenamiento. Lo que se trata es de explotar esas características innatas que tenemos aquí, de las que nos ha dotado la naturaleza, y ser capaces de atraer ese turismo también o ese participante deportivo de alta competición y que durante todo el año pueda desarrollar staff de pretemporada o concentraciones en fechas puntuales porque la isla le permite entrenar los 365 días al año en altura y con unas condiciones inmejorables. Yo el mensaje que, igual que tenemos hábitos en el día a día, de nuestras 24 horas al día se distribuyen de una manera determinada en cada uno de nosotros, yo lo que recomendaría a la gente es que busque tiempo para hacer deporte, para hacer práctica deportiva de cualquier tipo. No hace falta que sean de alta intensidad, sino deporte. Al final se trata de hacer práctica deportiva y alimentarse de manera sana y equilibrada. Yo creo que es un buen mensaje que se le puede dar a la ciudadanía en general. Sí, soy yo. Pues yo, esto, conseguir que cada vez haya más gente en materia deportiva que se involucre con este tipo de actividades, que busque su deporte, por un lado, y que empiece a practicar ese deporte con una intensidad media-baja, como digo yo, adaptando el cuerpo a las necesidades y a las cualidades y capacidades de cada uno y que vean en la práctica deportiva una forma también de canalizar, como decía antes, esos valores que el día a día nos van a inculcar, como son el trabajo en equipo, repito, la superación, la cultura del esfuerzo y, sobre todo, marcarse objetivos y marcarse expectativas que, como en la vida, pues en el deporte también nos ayudan a conseguir esos retos que en el día a día tenemos. Gracias. 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 Gracias.